¡Suscríbete al canal! No terminaremos el juego, imagino, pero nos dejaremos muchas historias inconclusas, me temo ¿Y esto? Ah, Something in the Way Alex, verano del 95 Conseguí un pase del gobierno, a ver Mierda ¿Estás bien? ¿Qué quieres decir? ¿Dónde te encontró? Estabas intentando... Te entiendo ¿Por qué nos has recogido? Yo tengo algo de dinero, tengo 5 dólares, ¿qué le voy a dar? ¿Puedo preguntarte algo? ¿No hay nada para que pueda tomar algo? ¿Tienes miedo el día de las elecciones? Te aseguro que no estés en la frontera ese día, ¿ok? Puedo ver que las brigadas están tratando algo como un 86 Espero que sea así, ojalá que Flores gane, estaré lo más lejos posible Bien, chico, notado Todas las unidades, tenemos un código 10 La comunicación de radio de la brigada está en progreso La fuente está llegando de algún lugar justo a la ruta 42, terminado Hoy es mi día幸és Voy a finalmente encontrar este transmite de la brigada Unidad 2 aquí, estoy al norte de la 42, terminado Estas brigadas Prometenme algo, chico Quédate fuera de ellos La policía es peor Pero ya sabe que papá... ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Te parece preocupado Solo quedé fuera de la ruta 42, ¿ok? Prometíme, mamá Te se rompiste ¿Papá, ¿estás ahí? ¿Es yo? ¡Hostias! Ella no sabe que eres el líder de la brigada Mira, el chico está muerto, ¿no? No Gatear Patear No se rompe, ¿eh? ¿Coger dinero? Me pongo la cara ¿Pero por qué la brigada ha hecho esto? ¡Huir! Salvar Voy a salvar a Fanny Al chico Al chico que le den por culo Pero salva al otro Arrastralo también Bueno, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Calma! ¿Me acabo de hacer 1500 kilómetros caminando? ¡Eh, Fanny! 100% Hemos terminado a Fanny Pero no será ese final de Fanny O sea El final de Fanny Tiene que ser reencontrarse con Alex No entiendo Dios Tiene que ser energía menos More than words Más que palabras ¿A quién me voy a encontrar aquí? Me voy a encontrar papagoso, ¿no? More than words ¿Quiénes son estos? Ah, son Son un espejismo Me encanta canción No puedo ir para allá Coger Foto de una joven pareja Puedo dejar... ¿Puedo dejar...? ¿Mirar dentro? El día que nos conocimos Me falta una, ¿eh? Me falta una Me falta una foto, tío ¡Eh! Ah, es error Aquí ni nada Aquí ni nada No hay nada No hay nada Nada Vale 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 Vale, me faltan esas fotos El día que... El día que nos conocimos El día que nos comprometimos Vimos un árbol precioso Y muy antiguo A un lado de la carretera Subimos la colina Para llegar hasta él Y justo debajo Me propusiste matrimonio Coincidiendo con la puesta de sol Pero que estoy como en el limbo Habré muerto Tiene pinta que estoy como en el más allá, ¿no? No entiendo Ey, mira Lo de la puesta de sol Y el matrimonio ¿Acabar? Dos alianzas de boda Dos alianzas de boda Sucias y polvorientas Dejar dos alianzas No sé qué está pasando, ¿eh? ¿Puedo pedir esto? Autobús O caminar, ¿no? Autostop ¿Hago lo del autobús? Voy a apagar el bus, ¿eh? Que casi nunca lo cojo, tío Puede que me encuentre a... A Alex The road is my home El capítulo más extraño, ¿no? No sé kilómetros hasta la frontera Nueve Me faltan por lo menos dos de Stange's Mitch Dos de Jarod Uno de Sonia Dos de... Me faltan muchos todavía Y es que estoy en el capítulo 8, ¿eh? Pero puede que no consiga terminar algunos personajes Supongo, ¿no? Logro desbloqueado Alma aventurera ¿Qué es eso? Llega la ruta 96 Por sexta vez Ya bueno, pero me gustaría Me gustaría interactuar Con personajes Bota Supongo que eso tiene algún tipo de impacto, ¿no? En la historia ¿Quién ha quemado esto? Dejar dinero a otros No No hay mi dinero Porque me haga falta Go, goat ¡Hostias! ¡Hostias! Han descubierto el escape de todos los chicos Quemaron el refugio Bloquearon la entrada Esto va a ser un interrogatorio o algo así, ¿no? Claro Ahora me imagino que me están interrogando Y aparece la brigada Muy capaz, ¿eh? ¿Quién eres? Te golpearon A él también Como te han pillado ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Están torturando a otra, ¿no? ¿Vas a acabar con qué? Las fosas Qué fuerte He pasado como cinco días, ¿no? Dios, pero bueno ¿Qué está pasando, tío? Esto es súper inhumano Dios Nunca habíamos visto esto, ¿eh? Nunca habíamos visto el proceso Día de las elecciones Esto es el final ya Pues nos hemos perdido Mucha historia De otros personajes Ey, mira, Fanny Igual me salva, Fanny Como la salvé yo a ella Ah, pues no Vamos a tomar por culo Gracias, Fanny Este es Max Pero si es un cadáver Lo han frito Qué locura Qué locura, chaval Qué locura Bueno, ¿puedo hacer algo aquí? Hola, B-Max Te conozco Hostia, como lo han dejado, ¿no? Ah, Robert Es el guardaespalda, ¿no? De Sonya De Sonya Papagoso Alex ¿Dónde está? ¿Dónde está? A las elecciones Chicos, ven conmigo Tengo que encontrar algo Están teniendo escalofríos, ¿eh? Qué emocionante Pero está atrapado Alex, allí Míralo Nos está poniendo Claro, el perro de la bomba No es lo que piensas ¿Qué código has probado? ¿Qué código usaría Robert? ¿Por qué? Me muero ¿Estás seguro? ¡Claro! ¡Claro! Pero... ¿Cómo sabías? Eso fue el código de la primera bomba Tu es su cumpleaños La primera bomba? Mi... Mi cumpleaños? Tu mamá y papá, Alex Naomi y Stephen Están construyendo Y usaron el día más importante de sus vidas Como el código Nosotros íbamos a usarlo Pero había un problema En el último momento Esa es cuando Connie y yo Hicimos de tirar a Tyrak De la truck Hicimos de muy difícil Para llegar a la puerta Pero nos olvidamos Y Tyrak No necesitaba Los explosivos Y mis padres Están matados Sí Y Connie Y tantos otros ¿Por qué no me dijiste esto ¿Por qué no me dijiste esto, John? Pensaba que te radicabas Y te pusiste para construir la bomba Y... No quería que te odiara a mí ¿Te odiara a ti? Si me maté a Tyrak Tus padres todavía estarían vivos Hicieron sus decisiones, Mr. Yu Hicimos de ellos en esa posición Eso no es en ti Gracias por decir eso, chico Ahora, vamos ¡Vamos! ¡No te mueves! ¡Papá oso! ¡Hicimos de ellos! y conversando con la persona con la que me seguía. Bueno, no es genial para mí. La mujer que me encanta ser un copo y todo. Amén. Sí. Amén. No me hace rastrear. Escucha, estoy desculpando que te estuve. Me chico. ¿Crees que me importa ahora? Mi mamá y el señor Ursa, nos vamos a ir a una tienda. Mi mente se va a explotar. Alex, te dije, salga de aquí. Escucha a tu mamá. Entonces, ¿cómo se conoces de nuevo? Hace un trabajo para las brigadas. Para información sobre mis padres de bio. John los conocía. Sí, es cierto. Es la verdad. Mi hija y yo somos amigos con los padres de Alex. Tu hija? Ella murió en 1986. He tratado de proteger a Alex. Tienes que creer. Es verdad, mamá. John no me usaba. Él me trataba de proteger. Mira. Yo me arruiné. Yo me arruiné. Me became parte de algo que se convirtió mal. No hay un día que no me arruiné. Pero ahora soy una persona diferente. Quiero estar con ti. Yo soy un policía. Y eres un crimen querido. Me arruiné. Pero no veo como eso podría funcionar. Mamá, mira por aquí. Las cosas están sucediendo. El cambio está sucediendo. Dile a John otra oportunidad. Él se arruinó. Pero todos hacemos errores. Tú, por ejemplo. Yo? Sí, quiero decir. Vamos, mamá. Tú sabes lo que Tyrek está haciendo a ti. Hmm. Yo... Yo... Yo también. Sí. ¿Tú realmente quieres seguir trabajando por un gobierno que hace eso? No. Yo no quería hacer mi trabajo durante mucho tiempo ahora. Pero yo lo hice. Para ti. Bueno, no tienes que más, mamá. Ahora, por favor, bajar tu arma. Me dejamos juntos. A ver. No tenemos nada que nos guardar aquí. Nosotros pudimos salir. Mamá. ¿Qué piensas? Tengo que llegar si quisieras. Adiós, tu puedes venir. O, no tienes que ir. Y tanto que sí Que locura, ¿no? Unirse a la lucha o escapar Escapar, tío Tanto pelear, tanto pelear, tanto tal No, yo me escapo No voy a luchar más, eh Qué fuerte, tío Qué final Mira a Jarod Entonces es el final de la historia de todos los personajes, ¿no? Sonia, Stan y Mitch, que estaban con ella Jarod, que está en el bar Papa Oso, John Y Fanny Y Alex Podría ser un buen momento para salir de aquí Mira, Zoe Disparen a discreción Do it Que fuerte, tío Que final, espero que haya ganado Flores, eh La batalla que empezó ese día Se amplió a la mayoría de Petria Se aseguró una elección democrática Flores ganó por un descanso Y prometió repelar mucho De lo que Tyrek había hecho Tyrek fue arrestado y trató por sus crimes Los puestos cerrados fueron cerrados Y la pared también se cayó Aunque es demasiado tarde Para decir lo que el futuro de mi país Hace la primera vez en muchos años Hay esperanza Y eso, al menos Es un buen lugar para empezar Descubre el destino de Petria Al final, vamos ¿No tiene forma como de morro de lobo o algo así? Que fuerte, tío Wow, que final, eh Quizá ha echado un poquito en falta Una mejor animación de los personajes Pero oye, la historia del juego es muy buena Lo que me queda un poquito ahí Del corazoncito De si no he terminado realmente la historia de los personajes Antes de llegar al final ¿Sabes? Porque como tienes que tomar caminos diferentes Algunos personajes te mueren Otros te los arrestan En lugar de ir por autobús Vas a pie, por ejemplo Pero, tío Nos deja una tremenda reflexión este juego, eh Los dictadores Los déspotas Pues... Es lo peor que le puede pasar a un país, ¿no? Y que todo el poder realmente No recae en ellos Si tú te paras a pensar El poder no lo tiene un presidente No lo tiene un dictador No lo tiene un déspota Un tirano Lo tiene la policía Y los militares que le protegen ¿Sabes? El poder El poder realmente lo tienen los policías Y los militares Son los que tienen el poder Quien controla esas fuerzas armadas Es quien controla algún país Lo que pasa es que me Me choca en la cabeza, tío Que las fuerzas de seguridad De un país No tengan conciencia De lo que hacen ¿Sabes? Que puede que la tengan Pero son tan temerosos De su propio destino Que siguen yendo por el mal camino ¿Sabes? El que les garantiza un bienestar A ellos O a sus familias Es un dilema complicado ¿Sabes? ¿Tú qué haces? Como policía de fronterizo O como militar ¿Qué haces? ¿Te sublevas a tus superiores? Acabas tú en la cárcel Y si es en un... En una... En una tiranía En un... Eso En una dictadura como estas Tu destino es horrible Me imagino Entonces es difícil, tío Pero realmente el poder No lo tiene un presidente O un dictador Lo tienen los militares ¿Sabes? Si ellos dije... Si ellos decidiesen decir No te hacemos caso Vamos a cambiar esto Claro, ocurriría un golpe de estado Un estado militar No sé qué Es complicado, tío Pero qué fuerte, eh Qué duro Qué historia más dura Un gran juego, la verdad Un gran juego Nos ha llevado más episodios De los que pensaba Eh, mira Jarrod En la playita Con la foto de su hija ¿Puedo ver más fotos De otros personajes? En la memoria De Francis Francis Babilot El equipo, ¿no? La banda sonora, por cierto Maravillosa Nueva partida plus ¿Qué es nueva partida plus? Puedes llamar a cada número que encuentres Puede que así descubra secretos The Sonya Show Esto ya lo vivimos Me imagino que la nueva partida plus Es para terminar las historias Que faltan, ¿no? Fanny completa Zoe completa Y faltan los demás Claro, imagino que esto Es para terminar Los que faltan, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde voy? ¿Qué pasa? Bueno, a ver No lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque serían mucho más capítulos Más horas, más todo Espero que hayáis disfrutado la serie Y, bueno Si tenéis curiosidad Por las demás historias Pues buscadlas en YouTube, tío Espero que os haya gustado Nos vemos, chao ¡Suscríbete!